la derecha con Ayuso y con Vox. Pero al mismo tiempo, la historia nos brinda una oportunidad. Una oportunidad que no podemos desaprovechar para tener por fin un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. Que reconstruya lo público, que trabaje por la justicia fiscal, por el cuidado del medio ambiente, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, que gobierne para la gente trabajadora y que arranque el parásito de la corrupción de las instituciones madrileñas. El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, que cuando unos militares hablan de fusilar a 26 millones de rojos dicen que son su gente, puedan tener todo el poder en Madrid, con todo lo que eso implica para el resto del país. Por eso lo he estado meditando mucho en los últimos días, junto con Isa Serra, con Jesús Santos y otros compañeros de Unidas Podemos. Y hemos decidido que si los inscritos quieren voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. A la derecha no se la frena con partidos de transfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Pero para ganar estas elecciones decisivas hay otro deber político y ético que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas y que estos días es un clamor en las conversaciones, en las redes, en los grupos de WhatsApp, la unidad de la izquierda transformadora. Hay millones de personas de izquierdas que saben que el hecho de que esta derecha trumpista esté gobernando hoy en Madrid tiene mucho que ver con las rupturas que se produjeron hace unos años. En Podemos pensamos que actuamos como debíamos actuar y seguramente la gente de Más Madrid haga un análisis diferente, pero eso ahora no importa. El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Soy consciente de que no va a ser fácil.